Hoy te quiero presentar A un gran amigo Día a día, paso a paso Está contigo Él se dio en una cruz Pa' perdonar Los pecados que te iban a acusar Ese es mi Cristo Él se dio en una cruz Sin decir nada Una corona y unos clavos Traspasaba Y con ojos de amor Él nos miraba Y de su costado sangre derramaba Y nos perdonaba Es Jesucristo El que planta banderas Y rompe cadenas Y te quiere ayudar Hoy somos muchos No pierdas la calma Y de esa casa Que te quiere abrazar Música 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 Ahora que has comprendido Quiero explicarte La gran fiesta La gran fiesta que ha preparado Ven a luchar Para que un día Podamos abrazar Podamos abrazar Al tres veces santo Música Música Es Jesucristo Somos muchos No pierdas la calma Y de esa casa La gran fiesta Que te quiere querer abrazar Música 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 Música